El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario. De esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada. De levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros. De esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. Hola, Moncho. Pase nomás. ¿Cómo andamos? Forza. Así, codito con codito. Con el codito ahora. Sí, sí, no va a tratar de tacaño en casa, pero tiene que ver con todo lo que está pasando. Lamento no poder convivarte, Mati, no sabés lo rico que está. No te quiero poner mal ya de entrada, pero bueno. Me pone mal, no tomás, pero bueno. Tenemos que seguir las reglas, ¿no? Hay que ser respetuosos del tema este. Es complicado. Y es complicado. Entonces, más nosotros que somos gente grande. Ah, tan grande no, pero... No, no, igual estás impecable. Está muy difícil. Igual estás impecable. Mira, yo te veía recién venir. Pasa con muchos futbolistas. Vos tenés todavía el físico deportista, digo, ¿no? O sea, te mantenés bien en peso, tenés la pierna chueca de los futbolistas. Sí, sí. Mala esta. Fue de pegarle tanto de chanfle, me quedó la pierna así. A vos te decían chanfle, ¿no? Sí. Mamita querida. Y un año convertí ocho goles tiro libre. ¡Oh! La pucha. Mirá cómo andaba esa derecha. Sí, sí. Bueno, de acá en adelante vamos a tener para recorrer una hora con el Moncho Santiago. Campeón de la Copa Libertadores con Independiente. Un hombre criado en Independiente y que hoy sigue en el club. ¿Sí? En captación. Así, mirá todo lo que tenemos para recorrer. Desde las inferiores, desde su vida, desde su nacimiento, hasta su llegada primera en Independiente. Y después, por supuesto, esa Copa Libertadores, la primera de todas. ¿Sí? Ni más ni menos. La verdadera Copa Libertadores. Eso y después, en su rol actual, porque todavía está trabajando en el club. Así que, de acá en adelante, la vamos a pasar muy bien. ¿Vamos? Sí, cómo no. Vamos. Vamos. Bueno, Moncho. Bueno. Te presento al amigo Gastón, con el codito. Hola, Gastón. Ahí está. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Te dejo esto. Genial. ¿Sí? Hacemos cambio, ¿no? Y vamos a ver. No sé si conviene, pero... ¿Cómo nos va a convenir? Estando fría más todavía. Muy bien. Salud, Moncho. Felicidades. Y gracias por venir. No, por favor, un gusto. Moncho, la pregunta inicial siempre es la misma, porque tiene que ver con los orígenes, y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla tu historia. Entonces, la pregunta es, ¿dónde naciste? Nací en Avellaneda. ¿En Avellaneda? En el Hospital Fiorito. Mira, somos dos. Y viví hasta los 10 años en el pasaje Cuyo, 457, enfrente del vestuario visitante de Racing. ¿El pasaje Cuyo qué es el que es ahora? El largo. ¿El corbata? El corbata. ¿Qué antes se llamaba Cuyo? Antes era pasaje Cuyo. Mirá vos, vos viviste enfrente de la cancha de Racing. Sí, 10 años. Y mi madre, mi fina madre me decía que venía la famosa tita, me dice, dame el monchito que me lo lleve. Y me llevaba la casilla de Racing y me llevaba la mamadera y todo. Mirá vos. Sí. Mirá vos. ¿A qué se dedicaban los viejos? Mi papá trabajaba, era operario en la Ferrum, en Avellaneda. Sí, claro. La Ferrum lo hacía, a ver, así inodolos, lavatorios. Todo. Todo eso. Todo eso, sí, sí. ¿Y la vieja qué hacía? No, mi hermano era... Ama de casa. Ama de casa, sí, sí. ¿Y hermanos cuántos eran, Moncho? Dos. Yo y mi hermana. ¿Y tu hermana? ¿Más chica? Más chica, sí. Más chica que yo, sí. Bueno, ¿y ahí que fuiste al colegio, a dónde? Y después, cuando empecé el colegio, fui a Villa Domínico. En la escuela 16 quedaba con el fondo de mi casa. Ah, o sea que, a ver, no podía faltar. No podía, sí, a veces, bueno, cuando me iba a ver los entrenamientos de independientes, la primera disparaba a veces para, como te comentaba hoy en el viaje, de darle la mano a Ernesto Grillo y irme hasta el vestuario, como si un chico hoy le da la mano a Maradona y se va hasta el vestuario. Esperá, ¿con qué edad vos, Moncho? Sí, yo tenía, sí, con 10 años, 11 años. ¿10, 11 años? Sí. Ya me iba con Ernesto hasta el vestuario. Ah, una maravilla. Era para mí ir de la mano de Ernesto Grillo, como ahora Maradona o Messi, ponele. Mirá vos. Sí, sí. O sea, era tu ídolo, Grillo. Lo máximo. Lo máximo que vi. Y vos al Bavi, ¿dónde jugaste? Y jugué para Luis Lucente. Sí. Jugué para la Academia, la Contra Nuestra. Claro. Que estaba el famoso Repollo, que era hacedor de tantos jugadores que sacó. En aquella época. Sí, infinidad de jugadores. Y los viejos, ¿cómo eran con vos? ¿Eran firmes o tenías alguna licencia? No, no, no. Yo tuve unos padres bárbaros y mi papá no hablaba. Yo no le conocía a la voz. Sí. Hola, hola. Y después no lo escuchaban todo el día. ¿Lo tratabas de usted a tu viejo? No, no, de vos. No, no me gustaba de vos. No, no me gustaba de usted. Escúchame, ¿y tuviste que laburar en algún momento? Trabajé. Esa, contame. ¿Cuál fue tu primer laburo? Mi primer trabajo fue de carnicero, aunque bueno, en el famoso Mercado Ben, que estaba en la Plaza Constitución, que todavía queda poco, pero era imponente lo que era. Y yo trabajaba con mis primos, que ellos me criaron, porque mis padres no tenían lugar en la vivienda, ahí en el pasaje, y me fui a Domínico. Claro, ahí te fuiste con tus primos. Ahí me fui con mis primos, que me criaron ellos y todo. Claro, pero ¿y a qué edad arrancaste a laburar en la carnicería? Trece, catorce años, ya estaba trabajando. ¿Y qué hacías? ¿De postado? ¿Qué hacías? Descuartizaba, descuartizaba. Y me iba a las 4 de la mañana, no me iba a las 9 de la mañana. Te voy a poner la prueba. ¿De dónde sale el cuadril? ¿De qué parte de la vaca? Ahí me mataste. Ah, ¿ves? Tantos años, tantos años. Yo descuartizaba a la media red, sacaba el... Pero no, no, no. Vos me decís las partes y todo. Que nunca le di el... Claro. Vos le depostabas todo y le llevabas el carnicería así, Tomás, ya tanto cortado. Sí, sí, sí. No, mi primo me mandaba a descuartar. Y le hacía... Agarraba el triciclo y le llevaba la cana a la estación del ferrocarril, a los restaurantes. Claro. Escuchame, ¿y tenías que bajar la media red al hombro también? No, un cuarto. El cuarto. ¿Un cuarto de res? Un cuarto. No, me agarré nunca. Aparte, mi primo no me dejaba. Claro. No me dejaba ir a las cámaras por miedo que yo me cayera con la carne o algo y me pasara alguna lesión. Pero... Pero fue lindo. Después de, bueno... Claro. Y tenías tu guita. Sí, sí. Tenías tu guita. Sí, que te rendía. Pero yo no me cuidaba mucho yo. Claro. No comíamos vidrio antes tampoco. No, claro. Ahora me vas a contar cuando llegas a Independiente y todo, pero déjame hacerte una más del barrio y todo eso. Vos me decías que laburabas ahí. Contame si en el barrio... ¿Dónde aparece la novia? En el pasaje, tu primera novia. En el pasaje o en Domínico. La primera novia. En Domínico, no en Domínico. ¿En Domínico? La do en Domínico. Pero que no se entere mi señora que... Ah, ya lo debes saber tu señor. Sí, sí. ¿Cómo lo vas a ver? Sí, a mi señora, todavía yo la conocí en el cumpleaños de 15. ¿En el cumpleaños de 15 de ella? Sí. Sí, ya estaba jugando en séptima yo. Octava, séptima en esa división. Ahora, contame de esa primera. Ahora vamos a meternos con tu mujer también, porque es la más importante, está toda una vida con tu mujer. Pero fue poco tiempo para la primera, fue muy poco tiempo. Conocí a mi señora actual en el cumpleaños y bueno, me flechó, la verdad me flechó. O sea, vos estabas saliendo con tu otra novia y cuando conociste a tu mujer... Corté todo. Cortaste todo y te fuiste con la que... ¿Sabes cuánto llevo? 54 años de casado. Es un montón. 60 años que estamos juntos, mi señora. La pucha, eh. 60 años. 60 pirulos. Sí, 60. Yo, hay mucha gente que no lo cree. Yo le doy la fecha y... Y me caso cuando vengo de... de jugar con el Inter en Italia y en España jugamos este tercer partido. O sea, ¿volvés de la Intercontinental? Y te puedo contar una anécdota. Dale. Mi señora me da, mi actual novia era, me da las medidas para comprar el corte de género del vestido de casamiento en España. Ah. Me da la nota. Muy bien. Y vas a hacer el mandado ahí. Entonces estábamos en el hall del hotel y entran dos. Cuando te nombro primero, Alfredo Di Stéfano. Y segundo, Rial, el que juega de ocho en el Madrid. Sí. Entonces le digo, a eso sí le decía usted, eh. Claro. Nada de vos ni nada. Cuando lo vi, Alfredo, me empezaron a temblar las piernas. Yo era un pibe. Me arrimo a Rial, le pregunto, ¿dónde puedo comprar? ¿Te voy a comprar un corte de género? Pues me caso cuando llegue a Buenos Aires. ¿Vas a comprar tú? No sé. Pedíle el permiso a Don Manuel. Si Don Manuel te da permiso, Luis, eh. Claro, el Colorado. El Colorado. Si te da permiso, nosotros te venimos a buscar. Yo no lo creía, ¿viste? Digo, bueno. A la mañana siguiente, yo hablo con Don Manuel. Sí, vaya, Santiago, no sé, hay un problema. Me llevan a comprar una cedería, no sé más tantos años. Y entonces yo saco la plata y él me dice, Alfredo, no, déjelo, este es el regalo de casamiento nuestro. Sí, nada. Maravilloso. Sí, no me ponga a llorar porque... Mirá vos. O sea, que te lo... Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador del mundo. Uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Te regaló la tela para el traje de novia de tu mujer? No, ya la había comprado yo ahí. Entonces voy a la caja a pagar. Dice, no, ya está pago, es el regalo de casamiento mío y de real. Ya está. Está legal. No, no, siempre la cuento eso porque para mí, que venga la... ¿De quién venía? Una maravilla. No era un Pepe Luis. No, ¿qué te parece? No, 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 estamos hablando... Un respeto, estamos hablando del Alfredo Di Stéfano, ¿no? Ya nos vamos a meter ahí cuando lo prueban en Independiente y sí nos vamos a meter en el recorrido de inferiores y ya en la Copa Libertadores. Después tenemos mucho para hablar, insisto, porque el Moncho Santiago está hace un tiempo ya en Independiente, viendo los chicos, muchos de los chicos que están en Primera División los vio pasar a todos él, ¿sí? Y algunos trajo y otros los aconsejó. O sea, lo importante de los tipos que son del riñón de Independiente y que le pueden transmitir cosas. Así que de acá en adelante tenemos mucho para seguir contando. ¿Vamos, Moncho? Vamos. ¿Sí? Vamos a hacer una pechuguita, che, de pollo, sanito, vamos a comer bien. ¿Livianito? Livianito. Mirá cómo está, mirá cómo está el Moncho, está impecable, impecable. ¿Vamos? Vamos. Lácteos Cabanelas, 20 años de trabajo y compromiso. Quesos Lácteos Cabanelas, asegurando calidad para brindar un producto de excelencia. Mirá cómo te esperamos acá con cosas para hacer. ¿Sos de hacer algo en tu casa en la cocina o nada? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí, me veo todos los programas de cocina y me gusta mucho. Ah, mirá vos. Sí, me gusta mucho. ¿Y cocinan parejo con tu mujer? Mi señora hacía catering antes, antes cocina bien. Ah, comiste bien siempre vos, claro. Sí, cocina muy bien, sí. El domingo hice unas pamplonas ahí. Bien la pamplona. Sí. Es rica, ¿eh? Sí. Hay que saber hacer igual, porque lleva un laburo. Sí. Lleva un laburo. Perolín, muy rica la pamplona. Sí, muy rica. Me gusta mucho cocina. Acá te vamos a pedir pocas cosas para hacer la cocina. Te vamos a pedir que cortes una rabaja de queso. Pero antes de todo, ya que cocinas... Mirá. Ah, completo. ¿Eh? Eh, está muy bien. De ahora me da, estaba mirando. Ahí está, con tu nombre. Sí, sí, sí. Contame cómo llegaste a Independiente antes de debutar en Primera. Y llegué de la... Me vieron jugar en el Babi. Entre ellos Luis Lucente y él más cerca. Empecé en la pre-novena, la décima. Ah, o sea, ya de chiquito. Sí, ya tenía, cuando llegué al club tenía 12 años. 12, 13, a los 14 ya fiché en novena. Te voy a preguntar algo que no te lo pregunté. ¿Eras hincha de Independiente? Sí, sí, sí. Y viviendo enfrente de la gancha de Racing. Enfrente de la gancha de Racing, claro. Pero era así... Sí, porque empecé muy pibe a jugar en... Claro. Pero ya de chiquito te habías hecho hincha de Independiente. Y a mi mamá no le caía muy bien. No le causaba mucha gracia a Repollo. Era el delegado en Racing. Y dice, vos vas a jugar a Racing y no te firmo la ficha. ¿Tu vieja? Sí. No, voy a jugar en Independiente. Mamá te hago problemas. Y firme en Independiente. Contame, compañeros, que tuviste en Inferiores e Independientes. Y te voy a recordar los que más llegamos, ¿no? En una palabra. Claro, claro, claro. En la división mía estaba Oscarcito Sastre, estaba Vicentito de la Mata, estaba Mori. Que después pasa Racing. Después pasa Racing con el Trueque del Pato. Claro. Y Marcelo Bellavina, que jugó a la Copa Libertadores también. Sí, señor. Y después, bueno, Petizomura, Conigliaro, Rambi, Paflí, Cerrillo, Santoro. ¿Eso ya en qué? En Inferiores. Mamá, qué vida. No, en Inferiores. Contame cómo era, a ver, para poner en contexto, ¿quiénes jugaban en la primera Independiente cuando a vos te subieron? ¿Cómo era el equipo? Torriani, Navarro, Roland, Ferreiro, Maldonado, Acevedo. No, Gorrión Vázquez. Jugué con Walter, yo, con Walter Jiménez. Uy, Walter también. No. Galeri Bastón, ese. ¿Sí? Sí, jugador. Exquisito, ¿no? Exquisito. ¿Cuatro? Sí. Mirá, ahí está muy impecable, ahí le tiramos la chapa. Y bueno, hacen el partido, Independiente tenía tres jugadores lesionados en primera. No acuerdo quién era. Y Brandao le pide a Osvaldo Viana, que era otro brasilero, que tenía las inferiores. Y Navarro le dijo a... Te besa el ocho de la cesta. Y bueno, llegamos al estadio de Banff y todos jugamos ahí. Y yo veo que Osvaldo Brandao agarra la ropa, las camisetas. Hace una pequeña charla y él mismo, tipo, empieza a entregar las camisetas. Me entrega la camiseta a mí, yo estaba sentado en el banco. Cuando veo que Osvaldo, cuando veo que Osvaldo da tres pasos, yo con disimulo, agarro, levanto la camiseta y miro. El número, claro. El número. El número tres. Y yo juego de tres, dije. Sí, me ponía en uno y jugaba de arquero. Ahora, vos derecho, el número ocho y te ha ganado la tres. Yo juego de tres, dije. Me dice, Moncho, ¿vas a jugar de tres? Juego de tres. No diga nada, que no me pone. No, dejame que juego de tres. Termina el primer tiempo y Osvaldo me dice, Mabosé, ven. Me dice así el brasilero, ¿no? ¿De qué juega en división? Yo juego de ocho. Ah, ¿y por qué juego de tres? Y maestro, no maestro, no Osvaldo. No, tipo. Dice, usted me dio la tres, yo jugué de tres. Bueno, mañana, de ocho para ocho y treinta, va a empezar a practicar con primera. Y de ahí quedé en primera, ahí arranqué. Ahora, mirá vos. Que si yo le digo, no, yo de tres. Mirá vos, ¿no? O sea, él rescató la actitud, tú ya dijo, yo quiero jugar. Sí, sí. Yo quiero jugar. Yo quise jugar. Antes que nada, espera. Antes de hacerte esta pregunta, vamos a sacar el queso, así ya empezamos a comer. A picar, mirá. Mirá este quesito a la chapa. ¿Qué se lo ponemos acá? Mirá lo que es esto. Oh, amiguita. Probate un pedacito de queso. Voy a probar esto, a ver tu mano como... No, la mano la del queso. ¿Te gusta el queso? O sea que ahí te sube a primera. Ahí me llevo, y después sale un partido en Mendoza, independiente viaja a Mendoza, y me lleva con la delegación, con la primera. El micro, nada de bien, ¿eh? El micro. El micro de Mendoza un día. Sí, antes, los micros de antes. Y yo me acuerdo que subo, de cómo andaba, cómo estaba, que si tenía puerta atrás, yo seguía de largo. Sí, no me quería sentar nunca. ¿Al fondo te fuiste? Me fui al fondo con el bolso, me fui solito, había otros muchachos. Y me decía de... le decía de usted. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de miedo tuyo, por una cuestión de respeto? No, por respeto. No, eso era por respeto. Por respeto. Yo por los nervios que tenía, que estaba con la primera, pasaba por el pasillo y lo miraba. Tenía Nero Rol, Adán Navarro. Miraba a cada nene sentado ahí, y me fui al fondo. Y me acuerdo que, no sé qué casa era, que al jugador que convertía el primer gol del partido, le daban un plato de plata, un disco. Lindo premio. Sí. Faltarían 15 minutos, 20 minutos. Y Brandao me hace jugar. ¿Iban 0 a 0? Sí, 0 a 0. Faltarían 10, qué sé yo. Faltaba poco. Hago el gol. Nunca le pegaba, yo le pegué 30 metros. Vos no lo viste el plato, yo tampoco. Ni lo pedí, ni lo pedí. Ah, ¿te cagaron? Sí, no, ni me ha pedido el plato, ni nada, no. Pero, ¿cómo lo vas? Cuando llegamos a Buenos Aires, me decía el plato. Digo, no, yo no lo pedí, digo, ¿qué voy a pedir el plato? Hoy sí tengo el gol. No, no lo pido, no. Y no lo pedí. O sea, hoy tendrías un plato de plata. Un recuerdo bárbaro. Un recuerdo bárbaro de tu primer gol en Primera División. Claro. Pero mirá vos, mirá vos. Este, bueno, ¿y cómo eran esos planteles? Le digo, ¿cómo te empezaste a...? Porque pasas del respeto de irte al fondo del micro, a que en un momento tenés que convivir. Cuando debuto oficialmente, un calor en ese vestuario me moría, el vestuario viejo independiente. Ah. Todas las copas, y va la muestra de la copa. Y entonces me estaba vendando y siento que me dicen de atrás, nene, así no se debe vendar. Siento atrás mío. Cuando me di vuelta veo ese árbol atrás mío parado. Es como ese árbol. Unas venas, los brazos así, las piernas, unas tetillas así. Lo miro así, era navarro. ¿Era tan duro como decían o era menos de lo que decían? Porque tenía una fama. Era fuerte. Demasiado fuerte. Navarro podía cabecarse algo, ¿verdad? Un día jugaba un pentagonal en Chile. Palmeira, Corintia. Te estoy hablando cuando cada equipo es el brasileño. Y estábamos jugando. ¿Quién tiró? No se me acuerdo con quién tiró el centro. Hombre así, no me acuerdo de Palmeira cuál era. Y Osvaldo de noche... Venía a jugar con una vela acá abajo, por ahí. Ah, sí. Veía poco. Sí. Y sale y se le adelantó el barcilero a la cabeza y era gol. Cuando decís Osvaldo, Estoriani. Estoriani. Y vemos que viene el cabezón Navarro Rubén así, por el aire, ¿eh? Cabezón el aire y sacó la pelota al corne. Y el Estadio Nacional de Chile es toda una arenilla, viste, por afuera. Y cayó ahí Rubén. Entra Fernández de Nor y qué sé yo, le salía sangre, lo vende y qué sé yo. Entonces Fernández de Nor se da vuelta y no tuvo mejor idea que hacerle así, que lo cambiara a Navarro. Lo agarró, lo levantó así Navarro. ¿A Fernández de Nor? Sí, porque estaba metido en el... ¿A mí no me sacás? No, a mí no me sacás. Vos no me sacás. Y agarró, lo vendaron todo y entró a jugar. Era un temperamento. Tu debut, que me decías recién, el calor que hacían en el vestuario y eso. ¿Contra quién debutaste? Con Argentino Junior. ¿Cómo se dieron? 0 a 0 esa tarde. Es un calor. ¿Y cómo te fue a vos? No, bien. Pero me siguieron manteniendo en el plantel de primera y todo. Yo digo que hubo muchos planteles, pero yo jugué en el gimnasio del 70, en el estudiante. Buenos planteles, pero como ese no voy a encontrar. Muy difícil que vaya a encontrarlo. Pero no, nunca vi un plantel primero de hombre y después de compañerismo. Era una cosa... Ahí no escuchaba que uno hablara mal del otro. No, era un... Todo para el mismo lado. No, un plantel barmo. Te cuento una anécdota que se despide de Oswaldo Brandao. Hicieron un picado y el referero era Oswaldo Brandao. No sé qué cobra y el viejo Maldonado enojado la patea y la tira afuera, a la fosa cayó. Y Brandao le dijo que vaya a buscar la pelota. No, yo no voy nada. Vaya a buscar la pelota. No, no, no. Entonces agarra, se saca así el vato, se lo quiere dar y se iba. Habrá andado para el vestuario, se iba a cambiar. ¿Quién saltó? Y luego Bravo, Navarro primero, Enero Roland y Pipo Ferreiro. Y se le van arriba al viejo. Andá a buscar la pelota y pedirle perdón a Oswaldo. Ya, ya vas ahora. Fue a buscar la pelota, fue, lo pamió en la espalda que lo perdonara. No, ya lo quiero ahora. ¿Qué plantel? Ahora nada. Escuchame. Es otra época. Contame una más y ya nos vamos a comer. Ahora vamos a tirar las pechugas, vamos a cortar el tomatito al medio. Contame una más de ese plantel. Me nombraste recién a Chivita Maldonado. La primera imagen es los brazos en alto de Chivita. Toda esa cuestión que se generó en esa época. Contame algo de Chivita. De Chivita me dijeron que era un atorrante hermoso. Sí, Chivita parecía un intelectual. Ah, parecía. Sí, parecía, parecía. Vos lo veías bajar del dormitorio. Estábamos ahí en un hall, ahí tomando un café antes del almuerzo. Y Chivita parecía una chumbita, un bermuda, franciscana y un libro que no leía. Agarraba aquí el libro y lo tenía abajo. Hacía facha. ¿Tiene un libro para...? Para figura, el viejo era un tipo barro. No, el brandado Jorge era... Y me acuerdo en una de esas comidas al mediodía o sos almuerzo. Estábamos sentados todos. Y vos ibas al dormitorio de él, donde dormía, abrías el botiquín en el baño y tenía todo a carbonilla. El viejo. ¿La carbonilla para...? Claro, porque él tenía la peladilía acá arriba. Y se pintaba. Entonces, claro, se pintaba y se pasaba el carbón, se arreglaba el pelo y parecía que tenía la cabeza en el pelo. Y un día baja en el horrola y agarra una servilleta y le pasa... Te pusiste de la buena hoy y así le pasa por arriba la cabeza. Quedó una mancha negra así en la servilleta. Lleno el restaurante, ¿eh? Lleno de gente. No, no. No, antes, viste, antes, pero no, no, no llegaba a mayores. No, claro, linda joven. No, había, aparte de Jorge, te damos una imagen de buen compañero, de todo, ¿no? Contame alguna joda de esos muchachos que decían, esto eran jodones, eran bravos. El Nero Roland le tenía un miedo, pero pánico a los sapos. Pero pánico, ¿eh? Y Raúl, Bernal, al lado de la fosa, ¿viste? Sí. Engancha a un sapo. No tiene mejor idea que le abre la camiseta y se la tira en la espalda, así. Ay, Dios, no lo podían parar, Rola. Y lo corría, y lo corría. Subía en la tribuna, bajaba. Estaba sacado de Rola. Y el Nero era... Qué lindo. Pero, viste, nada, después no. Ah, bueno, después sacó. Terminaba y... Sí, no, esa era una... Era un plantel muy... Eran hombres. Claro. Un plantel barro. No, un plantel... Me acuerdo, estábamos comiendo, no íbamos a Italia. Y le tocan el timbre a Navarro en la casa. Dice, sale la señora porque Rubén tenía el yeso que se había fracturado la pierna. Dice, hay dos muchachos que quieren hablar con vos. No, que estoy con el yeso y estamos comiendo el asado con los muchachos. Fuimos ahí a la casa de él. Y el judicio nos llevó a la casa y todo. La señora sale y vuelve. No, quiere hablar, quiere ir con vos. Vamos, buscá a los muchachos que te ayuden. Bueno, hacerlo pasar igual. Que lo atiendo acá. Imaginá quién era uno. El enano, el petiso. No, Pelé. ¿Quién? El santo estaba de gira. Se entera que Navarro... Claro, que Independiente salía para Italia y lo fue a visitar. Lo fue a visitar Pelé. Lloró Pelé. Cuando lo vio así con el yeso, lo abrazó, le dio un beso, le firmó el yeso, la bota y todo. Dice, este era mi gran amigo. Fue el jugador más franco que enfrenté. Navarro no le pegaba, a él no le pegaba. Ah, mira. No, a él no le pegaba, era sagrado Pelé. Aparte era jodido el negro. Se rompía todo. Sí. Jugador. Pero aquel que está allá, el petiso ese, ese era bravo. Mura. Ese hay que tener cuidado con ese. Mira vos cómo se acuerda de todo el negro. Qué barro. Yo tengo el pantalón de él. Sí. Porque hicimos una gira con estudiantes y en El Salvador cae el santo a jugar. Jugaba con la selección de El Salvador. Y el empresario habla con el presidente de la federación de fútbol para reforzar el equipo porque era mucho equipo el santo. Claro. Y para cómo jugaba el negro. Ah, no, el animal. Y lo reforzamos tres jugadores. Jugué yo, jugó la bruja Verón y Raúl Madero. Los tres. Y vos cómo ligaste el pantalón. Porque yo le pido a Pérez la camiseta. Dice, yo la tengo dada. Pero algo te voy a llevar. Ahora en el agasajo te la doy. Este no me la da. Que es de este negro que me va a tirar. Y estábamos comiendo ahí. Y vos viene Pérez caminando así por atrás. Y se para. Vos me hayas pedido. Digo, sí. Y me dice, bueno, tomá. Y me da el pantalón celeste, jugó el santo. Y lo tengo en casa. Y firmado. Y firmado. Nos vamos a quedar acá. Ya calentó la chapa. Ya hicimos los quesos. Ya estamos comiendo. Ahora vamos a tirar las pechugas que le dijimos de la gente de Frigorífico P. Un abrazo grande al amigo Pato. Pechugas. Unas papas que pusimos a hervir. Cortamos un tomate al medio y ya nos vamos a sentar a comer. ¿Sí? Para recorrer. Esa Copa Libertadores del 64 y también la actualidad del Moncho Santiago porque con él se puede hablar mucho de fútbol y él está en captación, está viendo los juveniles de Independiente todo el tiempo y hace mucho tiempo. Entonces, ahí también nos vamos a meter. ¿Sí? ¿Tiramos la pechuga? Sí, vámonos. Vamos. Si tenés problemas articulares, óseos musculares, hernia de disco, dolor de ciático, este mensaje es para vos. Dicen que es imposible, que necesitas 20 sesiones, 30 sesiones, masajes, pastillitas y yo te puedo asegurar que con 15 minutos, métodos orientales, chau, dolor. Llámalo ya al licenciado Alejandro Borele y chau, dolor. Bueno, vamos a probar esto a ver cómo está. Muy buen almuerzo. Eh, sí. A ver cómo se manejó el cocinero. Igual yo corro con desventaja, tu mujer cocinera. No. Cocina muy bien, la verdad. ¿Estamos bien? ¿Esto está bien? Espectacular, muy bueno. Vamos todavía. ¿Sabés qué me quiero meter? En ese recorrido en primera, que ya lo contaste, el debut y todo, pero... Llega la Copa del 64, la primera que consigue Independiente. Quizás... Yo no sé si se le daba tanta bola en esa época, cuando arrancó. Yo recuerdo que San Lorenzo medio como que la dejó de lado en su momento. River también. Claro. ¿Ustedes se lo habían puesto con objetivo o surgió...? No, se fueron dando los resultados. Cada vez estábamos más cerca, más cerca y bueno. Después ya... Pero era un buen plantel, un plantel rico, va. Tenía variante, un buen preparador físico. Mirá vos lo que destacas. González García. ¿Quiénes eran físicamente tipos que en la fila, viste? Vos sabés. Porque están los tipos que en la fila, los de atrás empiezan a necesitar de bajar el ritmo, viste, dale, bajá, bajá un poquito. ¿Quiénes eran los de la fila que iban adelante que vos decís, no, estos sabés lo que eran físicamente, volaban? Y el primero era Enero Roland. Mirá. Enero Roland venía... Venía... Había dormido a las 7 de la mañana y a las 8 y media estaba entrenando. Entrenando. Era, no, no. Agarraba la punta y otro que estaba a la par de él, si no era más todavía. Era Pipo Ferreiro. Mirá. Pipo Ferreiro era una máquina, una máquina. Escuchame, ¿y vago? ¿Cómo eras? ¿Vos eras medio vago o...? No, y yo hasta Taguero había salido de la cáscara. No, claro, vos estabas vivito, pero... No, todavía me manejabas. Pero escuchame, ¿y vago quién tenía? Había algunos vagos, ¿no? Sí, el petizo Mura. El petizo era el primero. Lo entrenaba bien el petizo igual. Pero vago, ¿no? Sí, era vago. El más vago de todo era Raúl. Bernardo. Sí. Pero con lo que sabía... ¿Qué le podía pedir? Ahora, Moncho, vos subiste con Mura casi, son de la misma... ¿Cuántos se llevan? Dos años. Y Mura me lleva dos años. Dos años. Ellos debutaron en el 62, en primera, con gimnasia. El lobo del 62, en la cancha independiente. Claro. Mura con Lillard y Rambert. Claro. Pero yo había debutado un año antes, ya en primera. Sí. Lo que pasa es que en el trayecto ese, Osvaldo se va. Y yo era el típico jugador brasilero. Vino Don Manuel, que le gustaba... Garrote y garrote. Garrote. Y agarró el petizo Mura. No, yo con Osvaldo lo hablaba. Yo soy muy amigo de Osvaldo. No, no. Es como decías vos antes, ¿no? Dice, había cada nene que capaz que en ese momento sacarle puestos lo tenía... Le tenía que cerrar la puerta del hotel. Lo tenía que estar encerrado en la casa. No, lo encerraba en la casa y me iba a parar en el entrenamiento. No como lo sacaba el petizo. No, era imposible. No había manera. Y bueno, después, desgraciadamente, me tocó hacerlo mío en gimnasia. Que había dos uruguéros, Juan de Diez. Dice, pero moncho, te sacaron cinco jeringas líquidos, vas a jugar ese. Ah, claro. Yo juego ellos. Ni ir en juego, no. Yo juego. El día que no puedo caminar, no camino. Y ahí te había cambiado la cabeza. El señor el petizo Mura. ¿Por qué? A ver, contame esa. Sí, porque el otro día estábamos una tarde, estábamos allá en el sur, donde practicábamos. Y lo veo el petizo en la cama, con una bolsa de higuero que parecía esta mesa. Digo, ¿qué haces así? ¿Vas no podés jugar? Digo, ¿querés jugar vos? Yo el puesto no te lo dejo. Así te dijo el petizo. Sí, sí. Yo el puesto no te lo dejo. Yo, mientras pueda caminar, lo jugo yo. No, está bien, te quiero. No, ya sé, moncho. Pero yo juego. Y luego, con el correr de los años, me tocó hacerlo a mí. Contame el recorrido de la Copa, como decíamos, vos decías, es un equipazo, viste, lo que todo. ¿Dónde vos te sentiste campeón? Cuando le ganamos el santo 3 a 2. Yo estaba en el banco con Mori. Y le digo, hoy no comemos 10, ¿eh? Iban 10 minutos, pero íbamos 2 a 0. Y los negros, tiqui, tiqui, tiqui. Y ahí empezó la mística. Ahí empezó Pipo, empezó el negro, empezó Navarro. Empezaron a meter, y a meter, y dale, y dale, y dale. Yo nunca vi correr un ser humano como Pipo Ferreiro esa noche. Nunca. ¿Qué partido jugaste vos ahí? Yo jugué con Alianza, dos partidos. Y después el enano, que era de fierro fundido. Claro, ¿cómo lo sacás? No, podía entrar a 10 minutos, pero... Es que Domana no era hacer muchos cambios. Antes no existía. Mañana no jugamos, jugamos el domingo. No, antes jugaba todos los días. Jugaban y jugaban. Tenían que jugar y o jugar. No quería perder lo que era el equipo. Era una máquina, era. Porque aparte... Pero después nos tocó la más difícil. Nos tocó el Inter de Italia. No hubiera tocado otro equipo, independiente era campeón. Vos decís que si no le tocaba el Inter, independiente era campeón. Sí. No, más que nada... Por la ventaja que dimos, que faltaban los tres guerreros ahí. Tres de abajo. Pipo, Navarro y Rola. Claro. Ahí en el fondo era medio equipo. Claro. Podíamos haber jugado 10 partidos y no le hacíamos un gol. Porque el gol que hicimos acá, un a cero, una veranera. Mario Rodríguez estaba gritando el gol y qué sé yo. Y referí. Habrá mirado la tribuna y dice, no, acá doy gol. Y dio el gol porque ya se metía dentro de la fosa. No, nunca vi el estadio como estaba esa noche. Nunca. Contra el Inter, nunca. Nunca. Nunca vi el estadio como esa noche. Yo tengo siempre esta sensación de que la noche de Copa, para el Inche Independiente en general, es distinta. Hay otros olores, hay otra cosa. Viste, ustedes lo vivían así también, distinto. Sí, sí. La parte es que teníamos respeto por la gente nosotros. Hacía la gente. Reconocíamos lo que era la gente. Está bien, era un equipo que estaba en alza. Era un equipo compacto. Era muy difícil verlo empatar. Claro. Entonces la gente aplaudía y alentaba. Pero te agarraba el pie de gallina cuando habíamos jugado de local. Pero era un equipo que jugaba de local, visitante. Ya te digo, la mala suerte es que nos tocó el Inter. Pero igual, era un plantel que qué sé yo. Estaba esperando, la gente era copera. Era copera, jugó a la Copa independiente. La gente mente sabía que eran campeón. Sí. Era una mística esa que ya no había forma de voltearlo. Yo me acuerdo del partido que fui a Vinde. Ya estaba yo en gimnasia, creo. Ah, eso está bueno. ¿Vos te fuiste a otros equipos y seguías yendo a ver Independiente? Sí, sí. Cuando no jugaba, ¿no? No, claro, claro, por supuesto. Quería ir a Independiente. Un día lo llevé al pibe mío, Independiente y Racing, cancha de Racing. Primer tiempo perdíamos un a cero. En el segundo tiempo aparecieron Pelé y Coutinho, que eran el Boche y Bertoni. Nunca lo había jugado tanto. 4-1, bueno. Ah, leí a un baile, un 6. Y entró Pepe con la Copa. ¿Dónde los pones en esta historia? Vos no jugaste con ellos, porque son más chicos que vos. Pero recién nos nombraste. Digo, ¿dónde los pones en esta historia de Boche y ni Bertoni? Como hincha. Ya te saco el futbolista, pero a ver, son tipos que tienen un plus. Y sobre todo el Boche. El Boche está fuera de toda discusión. Está fuera de toda discusión. El Boche fue un fenómeno y no lo podemos ver. Los muchachos reconocen. El otro día estuvo en el club el Boche y Pancho decía. Y el japonés, los dos. Ahí estábamos tomando mate y charlando. Dicen, fíjate lo que es este. Es una piltrafa, míralo. Y era un monstruo este. Que no había forma de sacar a la pelota. Y decía, y Mostaza Merlo le decía. Te voy a clavar los tapones a ver si... Así no saltás, porque no te puedo agarrar. Porque llegaba Merlo lo que... Y el Boche ahí, tic, y saltaba por arriba. Qué maravilla. No, yo para mí... Y vos, buenos días. El Beto, el Bocha, Riquelme. Pero yo ponga el Bocha, lo pongo primero. Me acuerdo que le hace a Racing, del lado de la visera. Cuando eran palas. Ahí tenía 20 tipos al lado. Y dice, a ver qué hago. Y lo hizo así y se la tiró por ahí. Atajaba el turco a Wirtz. Claro. Atajaba el turco a Wirtz. Qué jugó el que hizo esa... Escúchame, decime, porque vos jugaste con muchos y en muchos equipos. Vos tuviste un gran recorrido en estudiantes, un gran recorrido en gimnasia, en Quilmes. Bueno, obviamente que tuve origen de independiente, pero... Nombrame tres futbolistas, ¿viste en el Pan y Queso? Sí. Nombrame tres futbolistas. Y los primeros tres que elegí seguro, pero de los que jugaron con vos. Sí. No de los que viste. De los que jugaron con vos en el Pan y Queso. Elegíme tres. Y el primero que tuve nombrado es la Bruja Verón. Mirá. Otro que me delumbraba también. Era Bertolotti. Y después otro que me haya delumbrado así, ¿viste? Benito no era delantero. El fantasma. El fantasma Benito. Sí, el fantasma. Murió muy joven, pobrecito. ¿Cuánto hace que estás en Independiente, Moncho? Y después tuviste varias etapas, ¿no? Después de jugador, digo, ¿no? Después trabajé cuatro años, tres años con el Pato. Corrinaba todo. Desde reserva hasta novena. ¿Del 78, por ahí? No, 77 antes. Antes del 77. Me quedé hasta el 79. Después me fui. Estaba ahí, me iban a buscar. Julio estaba ofendido cuando me había ido. ¿No, Julio Rondona? Sí, se había ofendido. Sí. Tenía mucho aprecio por mí. Mirá. Aparte de las cosas que... El rumor, esto, lo otro, yo... Lo que yo lo conocía. Fue un directivo. Fue el mejor de los directivos. Pero lejos. Lejos. Y otro directivo, Don Carlos Radrizani, que fue presidente. Claro. Independiente. A mí ese día que yo me lastimo en la cancha huracán, jugando en sexta, vino el vestuario. ¿Qué le pasó, nene? Digo, no, tengo un esguince de tubilo fuerte. Me van a poner una botita así de yeso, me van a inmovilizar. ¿Con quién vino? Le digo, no, vine con el micro, con el club. Digo, bueno, termina la cuarta, porque la cuarta jugaba Mura, Bernau, se quedaba para ver esa división. Bueno, me espera, yo lo voy a venir a buscar el vestuario y lo voy a llevar hasta su casa. Esperó, se quedó, también no lo acuerda, me vino a buscar el vestuario, me llevaron a Inlanda hasta el auto de él y me dejó en la puerta de acá. Presidente del club independiente. Presidente del club y vos un chico de sexta. De sexta. ¿Y ahora cuánto hace que estás en el último tiempo? Y ahora, vos sabés que lo traía pensando, así hablando en casa. Cinco años que estés en captación. Cinco años que estás en captación. Pero pasaron volando. Parece que hubiera empezado ayer. ¿Y qué ves? ¿Cómo está Independiente hoy en esa historia de captar? Porque yo creo que en un momento perdió terreno y mucho. Independiente cuesta, cuesta. Es difícil, la parte de Independiente es difícil. Que llegue el chico arriba. Ahora apareció Alan. Alan Velasco. Alan Velasco, sí. No sé lo que es. También está González, el otro pibe. Saltita. Lucas González. Va a ser un juego bárbaro. Y Barreto, sí. Yo creo que a Barreto le falta confianza. Le falta... Yo soy el titular. Claro. Porque no pudo haber cambiado tanto. Yo el primer día que llego al club le dije a Miguel Gómez. Miguel, le digo, ¿quién le grito al central? Ah, Barreto, ¿te gustó? La puta, ¿cómo juega? Un juego bárbaro, dice. Pero nunca tuvo el empujón de abajo. Claro. El sentirse que él pueda ser titular. Hubo Franco. Y a Franco lo trajimos con Miguel, con Gómez. De... De Santelmo. De Santelmo. De Santelmo. Lo cotejamos. Cada uno da su opinión. Moncho te haga problemas. No, Miguel, no. Hacen full-up, juegan los dos. Digo, no, Miguel, tenés razón. Es más franco. ¿Qué es lo que más cuesta a Moncho, digo, de... De sacar, de ver, digo, en el día a día? ¿Qué es lo que más... Cuando busca decir, uh, esto me cuesta encontrar, me cuesta encontrar. En un momento las laterales, zurdos, ¿sigue pasando lo mismo? Lo que cuesta, los laterales cuesta un montón. Puedo agarrar y probar y tenés 10 números, 10, 10, 5. Ahora, 8, 9, 3 o 4. 3 o 4 no hay. No hay. No hay, no aparece. No aparece. Y fíjate que tuve que jugar Busto de 4. Busto era 8. Exacto. Y sigo sosteniendo que más 8 que 4. Para vos es más 8 que 4. Ni de vuelta, tiene. Igual, es un buen elemento. Aparte, rápido, se recupera bien. Pero bueno, que no hay en el fútbol argentino, no hay 4. No hay 4. Decime, si yo te digo la palabra independiente. ¿Qué te sale? Sí, para mí es todo. Yo nací ahí, se puede decir, tomé mi primera mamadera independiente, como se dice. Y bueno, después conocí tanta gente, pero al club le debo lo que llegué a hacer en el fútbol argentino. Mucho no, pero lo poco que tuve se lo debo a independiente, de haber debutado tan joven. No te tirés abajo, vos fuiste un jugador exquisito. Ah, sí. Sí, un jugador exquisito, con una pegada extraordinaria. Yo no te vi jugar, pero preguntando, uno siempre pregunta, averigua. Y jugué 10 años primero, casi 11. Y con una pegada barba, la barba. Sí. Ah, no, no te chequees. No, pero se nace. Yo digo, un día me hice una nota del gráfico. Roberto, ¿cómo es que le pega? Esto no es la escuela, ¿eh? Uno más uno, ¿cuánto es? No, esto no es uno más uno. Esto se nace y se le pega como se nace. Y yo nací con esa condición. Ah, no me diga que haga un pique de 20 metros y que le ponga 9 segundos, porque no lo voy a hacer. Cada uno... Es su rollo. Cada uno, el fútbol le dio lo que era, inventaba. Pero bueno. Y es práctica. Es práctica. Yo en un estudiante tiraba 40 tiros libres y 40 cornes todos los días. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Osvaldo me daba 40 pelotas y estaba... Fui preseleccionado para el Mundial del 70. Jugué los Juegos Olímpicos. Es la pucha, ¿eh? Es mucho. No es poco, Roberto. Sí. No es poco. No es poco. Lo que conseguí, pero con sacrificio y todo. Y una compañera que me ayudó mucho. Ahora sí, la última. Acá hubo una silla que nos acompañó durante todo el almuerzo. ¿A quién sentarías en esa silla? Sentaría a mi señora que fue la que me ayudó toda la vida. Adela. Adela. Ella me ayudó toda la vida. La conocí a los 15 y tenemos 70 y pico y estamos juntos. Ya que no está, pero hagamos de cuenta que está, ¿qué le dirías a Adela? No, gracias por la compañía de tantos años. Haber tenido unos hijos maravillosos. Nunca tuve un problema. Me ayudaron mucho en épocas malas. Así que soy un agradecido. Salute, Moncho. Y gracias. No, gracias a vos. No, gracias a vos. La verdad que hemos pasado un lindo mediodía y recorriendo tu vida. Y con esas cosas me quiero quedar. Con ese origen en el pasaje corbata. Entonces me quiero quedar con eso. Digo que no es tan común. Que alguien nazca enfrente de una cancha y dice no, yo elijo la otra. Yo elijo la otra. Entonces, desde ese origen, desde tan chico, ya ir a jugar a la décima, a lo que era la décima en ese momento de Independiente. Entonces, pasar por las inferiores, llegando a sexta, el salto a primera, aquel partido amistoso, donde hiciste un gol y lástima que el plato no te lo pudiese traer allá en Mendoza. Pero después, también fuiste parte de esa Copa Libertadores de 64, de ese puntapié inicial. Y después, la vuelta de la vida que te trae otra vez y nuevamente a Independiente ya para captar futbolistas. Para ver esos chicos que hoy algunos ya están dando algunos pasos en Primera. Entonces, seguís estando vinculado a Independiente. Y sos un tipo que en la charla, más allá de haber jugado en Estudiantes, en Gimnasia, en Quilmes, seguís transpirando Independiente. Y eso, la verdad que no tiene precio. Así que, muchísimas gracias por todo este rato. Y también me quiero quedar con algo que marcaste al inicio y al final, con esos casi 60 años ya con Adela, con esa familia, que me parece que es lo más importante. Digo, no, uno se puede dedicar a cualquier cosa en la vida, pero cuando llega a la casa lo que está en la familia. Ah, sí. Y esa compañera de toda la vida. Así que, bueno, gracias por todo este rato. No, Borja, yo te tengo que agradecer la invitación que me haya dado lugar a revivir de vuelta lo que uno pasó hace tantos años, al club que le debo tanto. Y esto te comentaba hoy que yo con Pepe tenemos 56 años en el club independiente. Somos las dos personas más viejas del club. Le tiene que estar demasiado agradecido al club. Y a la gente que se portó bien y a la que se portó mal. En el fútbol suceden cosas que, pero uno rescata las buenas. Y una de las buenas es esto que me brindaste vos hoy con todo tu equipo acá, que está presente, que le agradezco también el trabajo que hicieron bajo el agua y todo, que no es fácil lo que hacen ellos. También está el agradecido ellos, también. Y bueno, Borja, ¿qué más te puedo decir? Me voy satisfecho, contento y haber vivido una época borrada en este club. Y está bueno que resalte los chicos porque la verdad que hoy tuvimos una jornada difícil. Sí, es más con el tiempo así y todo. Y la verdad que lo sacamos adelante igual. Así que te vas a llevar, como te decía, un montón de cosas de acá. En principio, el delantal. Ah, este es importante, ¿eh? Este tiene tu nombre. Sí, el delantal con el nombre del moncho Santiago de Roberto Santiago. Algo que nos identifica mucho. Que cualquiera que lo quiera adquirir, ahí le va a aparecer un zócalo donde hay un teléfono. Y la verdad que es un lindo recuerdo, un lindo souvenir como para, con no mucha plata, o sea, casi muy poca plata, tener un lindo recuerdo de la Cocina del Rojo e Independiente, ¿no? Aquel que se calza el delantal para cocinar y se pone en la Cocina del Rojo, ya está. Ya cocina bien, ya tiene que cocinar. Ya está, este es tuyo. Gracias. Te vamos a dar más cosas, mirá, bueno, la gente de RM Churrasqueras también te va a dar esta tablita para cocinar y esta por boletera de hierro fundido, vos que sos un tipo de acero asado, esta por boletera es fantástica, ¿sí? Ya estaba mirando. Así que estas dos cosas también, de la gente de RM, te la van a llevar. Muy amable, muy agradecido. El queso que estaba bárbaro, hicimos un tibo ahí, te vamos a dar también de la gente de Cabanelas, que tiene unos quesos extraordinarios, tiene muzarela, tiene queso tibo, tiene queso cremoso, y es un gran queso, un muy buen producto de excelencia, diría yo, y también esta muzarelita también te la vas a llevar. Gracias, Borja. Agradecido a la firma también. Le vamos a agradecer a más gente que nos da una mano para que esto sea posible. Y tiene que ver con el amigo Pato, de Carneserías P, de Frigorífico P, que siempre nos provee de todas las cosas que comemos acá. Lo que tiene que ver con carne, bueno, es de Frigorífico P, ahí en Lanús, gracias al amigo Pato, y tiene un muy buen precio. Siempre digo lo mismo, caminen, porque si caminan, en estos momentos jodidos del país, van a encontrar buena mercadería y aún hay un muy buen precio. Por otro lado, al amigo Daniel Álvarez, de Dan Comercial, que también apoya este producto, a aquellos contadores, a aquellas empresas, a aquellas firmas que quieran llevar sus libros contables, lo pueden hacer con él, con Daniel Álvarez, un tipo hinche, independiente, fanático, pero aparte muy buen profesional, que está en Suipacha, entre Corrientes y Lavalle. También, invitarte a un par de helados. Uno va a ser el Bar El Faro, que es un bar histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en Constituyentes y Pampa, Villa Urquiza, que cuando quieras ir a Morfar, te vas ahí, ahí el amigo Hugo te va a atender, y se come muy bien. Por otro lado, invitarte a RCT Club Vacacional, en Chapadmalal, un lindo lugar, un muy lindo lugar. Por otro lado, mirá, ¿vos sos dulcero? Bastante. ¿Bastante? Mirá. Mirá el lío que tenés acá adentro, entre chocolate, golosina. Uh, bueno, hoy es aquí para... Hoy te hacés un festival. No lo pude dejar secar mi nieto a la heladera hoy. Gracias a la gente de los Open 25, ¿eh? Esto también es para vos. Gracias, Gonzalo. Yo no sé si esta la tenés. No. ¿No? Esta no la tenés. Y la verdad que te vamos a regalar esta camiseta porque... Esta es una de las últimas. Claro. Y también decirte que vos la honraste esta camiseta. Y todavía, como dijimos, seguís en el club. Vos me dijiste que arrancaste jugando de... Después te pusieron otros números, pero tu número era el... El 8. ¿Acá el 8? El 8. Sí. Vos jugabas de 8. Esta no creo que la tengas, mirá. Ah, bueno. Con el 8 y con tu nombre. Ah, agradecido. Y toda la vida en Ingeriores con esa camiseta. El 8 que dice Moncho Santiago. Sí, lo estabas leyendo. Sí. ¿Eh? Bárbara. Así que... Bárbara. Gracias. Y esta, mirá, que es igual, que tiene tu número, que dice Moncho Santiago. Sí. Gracias, Moncho. No, gracias a vos por toda la atención que tuve, ¿eh? Muchas gracias. Y le vuelvo a agradecer a los muchachos. Bueno, gente, nos despedimos, ¿eh? Un programa más de La Cocina del Rojo que se nos va con alguien con origen en Independiente y que todavía lo tiene laburando. Y alguien integrante de los que fueron y los que dieron el puntapié inicial del Rey de Copas. Uno de los que integró aquel equipo del 64 ganando la primera Copa Libertadores de América para Independiente. Hasta la semana que viene. Chau, chau. 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 Chau.